En la avenida Boyacá recibimos la denuncia de una conductora que manifiesta que fue víctima de los pinchallantas. Ella grabó lo sucedido en video que va acorde con la denuncia que ella hace precisamente. Hablamos con conductores y hay que precisar que las autoridades se alertan de los tramos de la calle 80, de la carrera 30 y este, donde estuvimos el día de hoy. Según la mujer, estaba transitando por la avenida Boyacá cuando fue víctima de los pinchallantas. Tenemos grabado todo. No fue un man diferente el que nos indició dónde parar. Fue él mismo. Puso eso en el piso, nos adelantó y más adelante estaba esperándonos para darnos las indicaciones. ¡Qué miedo! De acuerdo a esta grabación, se ve como motociclista, al parecer, se acerca a la parte delantera del vehículo y sin ninguna razón pone el pie en el piso y acelera. Pero después, ese mismo hombre a bordo de la moto le hace la señal del montallantas. Para conductores es preocupante la situación que no solo se ha evidenciado en este tramo. Parece muy mal por parte de las personas que hacen eso, ¿no? Pues porque uno está exento de coger un, digamos, una puntilla o algo así y pincharse un gallante. No, terrible. Terrible porque a dónde vamos a llegar entonces. O lo pueden uno atracar en ese momento porque se le pincha el carro y lo pueden a uno atracar. Como conductora iría, pues llamaría primero al seguro. No iría al primer sitio donde me dicen, sino que esperaría a que me dijeran qué hacer. Según la denunciante, hizo caso omiso a la indicación y despinchó su carro en otro montallantas. Autoridades alertan que este fenómeno se ha denunciado mayoritariamente en los corredores de la calle 80, avenida Boyacá y carrera 30. Autoridades alertan que este fenómeno se ha denunciado mayoritariamente en los corredores de la calle 80.